¿Qué onda, chavas? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh, Pato la compró para ti como todos los días, pero como tú no quieres nada con él, entonces mejor no la regaló. Digo, está bien, tú no lo vas a pelar, entonces ¿para qué está contigo, no? Ah, a ver. Bueno, tampoco es para tanto, digo. ¿Cómo lo? No manches, Pato es guapísimo, es un tipazo y sabes que está desperdiciado. Y ya quedamos nosotras en conseguirle una chava guapísima. Como tú siempre has dicho, Pau. Un clavo, saca otro clavo. Entonces, huele a... huele a bien. Ay, qué rico. Es un... A ver, si Patricia no tiene ninguna esperanza contigo, pues ya, ¿qué más da? Ya. A ver, ¿ok, estás celosana? No, no, yo celosana. Come on, no es el problema. No, simplemente Pato es mi amigo, ¿ok? Yo creo que estoy en derecho de, pues, de preocuparme por él, de... Pues no quiero que lo lastimen, no es un chavo demasiado sensible como para que lo lastimen. Carolina, ¿pero tú qué crees? O sea, le vamos a presentar a una chava que lo quiera, que lo consienta. Una buena chava. Mira, yo digo que tiene que ser alguien parecido a una Pau, güera, con los ojos así. Simpática. Simpática. Abel de Kul. Ay, hagan lo que quieran, ya. Bueno, segura. Entonces, ¿qué? ¿Para pasar la lista? Hay una chava en segundo B que se... A Mariana. Mariana. Es el tipo. Sí, sí. Es el tipo. A ver, ¿tú quién, no? ¿Tú quién propones? Ándale, tú proponar. ¿Sabes quién? Carla. ¿Qué es la de Kulko? 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 ¿Qué es la de Kulko?